Hola hermosuras del canal de mi amiga Isa Schoon, ¿cómo están chicas? Es un placer para mí saludarles, bueno déjenme presento, yo soy Karen del canal Yo Soy Karen, yo sé que ya algunos de ustedes me conocen porque Isa tiene mucha gente que yo también tengo por ahí en mi canal, pero para los que no me conocen me presento, soy hondureña y el día de hoy les traemos una colaboración chicas con mi hermosa bella Isa, a quien amo, quiero, respeto y admiro, una gran mujer, una mujer de Dios y es un placer para mí Isa poder colaborar contigo. Les traemos una receta de mi parte, yo les traigo un pan de torta, no sé cómo lo llamarán en sus países, pero en mi país nosotros le llamamos así, pan de torta, así que paso por aquí a invitarlas a mi canal, chicas y chicos, después por supuesto que vean el video de mi amiga Isa, si les gusta pueden pasar por allá, me dan una visitadita y me dicen que van de parte de Isa para yo darles la bienvenida, muchas gracias de antemano, si pasan por allá, papá Dios me las bendiga y nos vemos en mi casita. Hola mis hermosos amigos, ¿cómo están? Hoy les voy a traer un zucchini bread, un pan de calabaza. So today I'm going to bring you a zucchini bread, I hope you like it. Este pan es delicioso, fácil de hacer y bueno, bajo en grasa porque lo pueden hacer, en vez de echarle aceite le pueden colocar salsa de manzana. Bueno, vengan conmigo para que vean cómo hago esta delicia. So you guys come with me so you can see how I make this delicious bread. También quiero darle las gracias a ustedes ya que están mirando este video. Cuando terminen de ver mi video, pasen por el canal de mi amiga Karen que estamos haciendo una colaboración junta. Así que después que terminen este video, pasen por mi amiga Karen que también tiene algo delicioso para ustedes. So when you finish watching this video, so you guys are going to go to my friend Karen's channel and you're going to watch the recipe that she's making, okay guys? So come with me and let's make this recipe together. Let's go. So here I have other things I'm going to use. The zucchini, the flour, and the sugar. Aquí tengo todo lo que voy a usar. Los aceites, el azúcar, la calabacita, los zucchinis, la sal, los huevos. Todo está aquí. Bueno, vamos a rallar primero el zucchini. Voy a rallar dos. So I'm going to use here two zucchini. Here I have them. Y aquí los tengo ya listos. Y lo voy a colocar aquí. Miren. Vamos a ponerlo primero, todo lo que he mojado primero aquí. Y después añadir todo lo que es seco. So first we're going to put here, we're going to add all the wet ingredients. And then all the dry ingredients. Así que le colocamos el aceite. Yo les voy a dejar todo esto en la cajita de descripción para que sepan todo lo que lleva este pan. This is so delicious bread. So I'll leave the recipe down below. Ahora voy a colocar aquí todo lo que es seco. Diría la harina y el baking powder y el baking soda. Esto huele tan delicioso. Esta canela y la nuez moscada. La nuez moscada se llama. Perdón. So vamos a mezclar. So we just mix and mix. And then we add the rest. Ok. So let's do this and see how it comes out. Como ven mi gente, yo estoy mezclando suavemente. So I'm mixing slowly. And you don't need a mixer for this. Ya está listo. Vamos a ponerlo aquí ya. El envase ya está engrasado. So I put a spray on the base. And now we're going to put this on the oven a 350 degrees. A 350. Lo ponemos aquí en el horno. Y esperamos que esté el pan. Bueno. Miren como ha quedado esta delicia de pan. Es delicioso. Voy a ponerle una fresita. So I'm going to put just a strawberry just to make it look good. Just because I want to. Solo porque quiero, para que se vea bonito, le pondré una fresa. Como le dije, miren, es fácil y delicioso. Lo pueden tomar con café o con leche. Y si quieren, pues le pueden poner también una crema si quieren así fácil. So you can put cream on this cake. O you can just eat it like that with coffee. O you can just eat it as it is. Pues gracias por acompañarme en esta receta. Como vieron, deliciosa y fácil de hacer. Thank you so much for being with me in this recipe. As you can see, it was so easy to make and delicious. I hope you guys make it. Espero que la hagan también. Y gracias a mi bella Karen por acompañarme en esta receta también. En esta colaboración que hicimos juntas. Mi gente, gracias por estar conmigo. Gracias, obrigada a toda mi gente bella de Brasil también. Toda la gente de todo el mundo que me ven. Gracias, gracias, gracias a todos. So thank you so much for all of you guys for watching my videos. Thank you so much. Que Dios me lo bendiga. Que siempre esté la paz en sus corazones. Y gracias de nuevo. No me cansaré de darle las gracias por estar conmigo. Bye y hasta la próxima. Bye.